Usualmente el paciente con cáncer de hígado, por ejemplo, presenta en determinado momento pérdida de peso o dolor abdominal y el diagnóstico se hace de forma tardía. Soy el doctor Sergio López Torres, cirujano-oncólogo y hepatólogo. Hoy vamos a hablar sobre el manejo multidisciplinario de las enfermedades y tumores del hígado, páncreas y viabiliares. Los tumores de hígado, páncreas y viabiliares son tumores muy frecuentes en Nicaragua. Principalmente el cáncer de hígado que puede afectar a 10 de cada 100.000 personas con una mortalidad muy alta. Por eso, en oncología tratamos de evaluar a los pacientes en conjunto para ofrecerle el mejor tratamiento según la condición del paciente, el estadio del tumor, cómo está funcionando su hígado. Usualmente el paciente con cáncer de hígado, por ejemplo, no tiene síntomas. Es un paciente que presenta en determinado momento pérdida de peso o dolor abdominal y el diagnóstico se hace de forma tardía. En estos pacientes nosotros los evaluamos según las imágenes que se ofrece en los métodos diagnósticos y dentro de la variedad de tratamiento contamos con cirugía que consiste en remover una parte del hígado y una parte del tumor, la quimioterapia o radioterapia. Dentro de los tratamientos está el manejo nutricional del paciente, el manejo psicológico de su condición a fin de que tanto el paciente y su familia enfrenten estos tumores con una mejor alternativa. Recuerde que en el hospital contamos con un manejo multidisciplinario para ofrecer lo mejor a su paciente con cáncer de hígado, de páncreas, de vía biliar o cáncer de vesícula biliar. ¡Gracias!